Y hasta el momento el partido de la U ha inscrito a lista a la Asamblea de Arauca por esta colectividad. Delegados de la Registraduría en Arauca hicieron la invitación a los partidos políticos para que no dejen todo para lo último. El partido de la U fue el primero en inscribir su lista a la Asamblea Departamental para las próximas elecciones regionales. Según el delegado del registrador, hasta el momento es el único partido político que se ha inscrito. Se nos acaba de inscribir la lista para la Asamblea Departamental por el Partido de Unidad Nacional, Partido de la U. Y ya estamos en el proceso de aprobación. Igualmente recomendarles a cada uno de los candidatos su libro de contabilidad. Es importante su libro de contabilidad para que puedan presentarlas al fondo de campaña del Consejo Nacional Electoral. Recuerde que en los departamentos que he estado se han presentado muchos sancionados por no presentar estos libros de contabilidad al fondo de campaña. Es importante que presenten este libro. Igualmente invitar a los que faltan a inscribirse a que lo hagan con tiempo. Recuerde que vamos hasta el 27 de julio con inscripción de candidatos. Modificación irá del 29 al 2 de agosto. Para el delegado del registrador nacional del Estado Civil en Arauca, este es el primer partido que escribe su lista a la Asamblea Departamental. Es la primera lista que se inscribe a la Asamblea Departamental de la Arauca, es la primera vez. Y estamos esperando que los demás sigan este proceso de inscripción, todos los que ya tengan su aval. El problema, según me dicen, es que no les ha llegado el aval a muchos candidatos. La registraduría del Estado Civil continúa con las inscripciones de cédulas y candidatos para las próximas elecciones regionales. Nos encontramos en inscripción de cédulas que empezó desde el 27 de octubre del 2018 e iremos hasta el 27 de agosto de este año del 2019. Igualmente desde el 27 de junio hasta el 27 de julio empezamos nuestra inscripción de candidatos. Así que igualmente a partir del 29 hasta el 2 de agosto es la modificación de listas para Asamblea, Consejo y JAL. Igualmente estamos ya a portas de que los señores alcaldes junto con los registradores municipales saquen el decreto de publicidad que empezará una vez se termine este proceso de inscripción. Igualmente ya está establecido por el calendario electoral sobre prensa y medios audiovisuales que empezará a partir del 31 de julio. El funcionario manifestó que los candidatos se inscribirán en días hábiles hasta el 27 de julio. Simplemente vamos hasta los días normales, hasta el 27 de agosto de martes y entonces estaremos cumpliendo así hasta que cumplamos todos los inscritos. Si llegan aquí antes de las 4 estaremos todos hasta que no terminemos la lista de inscritos, sean las 9 o 8 de la noche estaremos aquí colaborándoles. Por último aseguró que no se ha presentado ningún inconveniente en este proceso electoral. No, no, hasta el momento no, todo se ha manejado con calma, es el reporte que he escuchado de los registradores municipales, así que de nuestra registradora especial. Igualmente en el departamental en el cual nos corresponde, no hemos tenido inconveniente al respecto y seguimos el proceso de inscripción de cédulas que fue del 8 al 14, fue de completa normalidad. Funcionaron en todos los puestos de votación, allí estuvieron nuestros delegados haciendo inscripción de cédulas. También le hizo un llamado a los partidos políticos para que inicien con las inscripciones de sus candidatos, porque el tiempo está corriendo y solo irán hasta el 27 de julio.